Amigos de Zumbando una vez más, recuerda que Zumbando llega gracias a The Freedom The Freedom para dominicanos y dominicanas que viven en Estados Unidos que tienen problemas de deuda, bancarrota mal que rédito The Freedom te salva con un excelente programa que tienen en acuerdo con instituciones financieras de los Estados Unidos llámalo 1-800-854-3030 1-800-854-3030 The Freedom de los pocos de las pocas figuras que repiten en Zumbando pero según me dieron informaciones el hombre tiene informaciones estremecedoras y declaraciones que tiene que darle al pueblo a propósito de que hoy se dirige al país el excelentísimo señor presidente de la república pero él quería que las informaciones que él tiene llegaran primero a la nación dominicana y al mundo a través de Manolo Zuna de G no es que porque se diga que se lo ve y se vende en el mundo porque no es que está pero se riega se riega y nosotros la riegan más para la parte aquí tenemos a John Barry ratatatatata tan 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 buenas tardes oye dale el anuncio al amiguito aquel al del programa de la deuda de los que limpian deuda pero actual amigo le doy ese anuncio al amiguito Nueva York el despega te gana uno dice que hay préstamo para allá si no te limpian las deudas te ayudan a salir de la bancarrota de un mal crédito tú me entiendes ellos te rehabilitan financieramente hablando si le limpian la deuda tiene que tener un buen cloro para limpiar esa deuda porque él debe dinero él debe debe su chelito no porque ¿cómo que si debe? él ganó más que la República Dominicana pero ganó millones de dólares ¿dónde está ese dinero? él no él no lo votó él lo guardó lo que no se acuerda donde lo puso ah pero el dinero lo tiene la esposa me dicen que la esposa es que tiene el dinero ¿cuál? ¿cómo que cuál? la que bueno su ex esposa era que le administraba porque él no Don Igorina queremos toda Don Igorina que vuelva para que él vuelva a su viaje andanza porque esa sabe de organización si es así esa es una mártir tenemos una cadena de oración para que ese matrimonio se arregle ¿y por qué está así ese matrimonio? ¿por qué? es que Pachea es un hombre que ha dedicado más tiempo a la República Dominicana que a su propia familia porque es un hombre que ama la televisión dominicana yo no le hablo lo quiero hacer 50 esquinas lejos de mí pero debo reconocer el que es un trabajador incansable ¿por qué tu supuesta enemistad con él? ¿por qué? ¿por qué que los amigos discuten? ¿por dinero? ¿cuarto? ¿cuarto? ¿qué pasó? ¿qué pasó? explícamelo del dinero ¿qué fue lo que pasó? no, es que Pachea él es serio porque él se gana 100 mil pesos para los dos él te da 30 y ahí mismo te lo coge prestado ¿y tú se lo prestas? ¿por qué tú debes decir no, espérate tú son los 30 mil es que el dinero que él me entrega es en línea ya lo ha gastado tiene que pasar gasta mucho dinero gasta mucho dinero y de verdad que yo además de este proyecto de televisión sábado en grande en el super canal decidí ya estar solo por cierto debo anunciar al país que Emilio lo dejó y se va conmigo a partir de este sábado que dejó dejó al Pachea y se va conmigo le di trabajo allá porque está apretada la situación de Emilio ahora ¿cómo va a ser si está con con el Pachea? yo no entiendo cómo que está apretada su situación ¿por qué? ajá es que no hay dinero ahora mismo y contigo hay dinero tú vas a tener más dinero en un proyecto nuevo bueno el problema es que no se sabe ni quién te lo está financiando es que el proyecto es nuevo tú no ves como tú te lo estás ganando ahí sin barita sin tambor y sin guira sin camarora pues sin editor y sin nadie ¿o tú crees que cuando tú llamas para todos esos sitios si fuera un loquito que llama a un dominicano que vive en casa del carajo en casa del diablo ¿tú crees que te vas a coger y que hace un Zoom con nadie? ¿y por qué me aceptan el Zoom? ¿por qué? porque primero tú eres un hombre que cuando te hablan de dinero pone la cara como un gato tú no dales el tuyo a nadie aquí nadie te ha visto dando una receta es lo primero tú eres un tipo que te la que creíste en este en este proceso de YouTube y te está yendo bien pero tú estás buscando contenido que la gente lo espera ok ok esos canales esos canales grandes tienen problemas porque lo que tú estás haciendo aquí tuvieras que pagar una hora en un canal semanal cierto ¿cuánto tú pagas en Supercanal? cinco mil dólares cinco mil dólares mensuales mensuales son doscientos noventa mil pesos hubo que dar quince alante quince mil dólares ¿y por qué? dos depósitos eso es como una casa es como una casa dos depósitos y cuatrocientos la escenografía ¿quién te dio ese dinero? se supone que tú que me preguntaste con tanto amor pues tú no da lo tuyo ese dinero es esfuerzo de mi trabajo hermano pero ¿por qué que ustedes cuando están al lado de Robertico como que cogen una maña que todo el mundo es pica pica y el que no es pica pica es Paco Fil yo no yo no porque yo ni siquiera pero tú me acabas de decir que quién me dio ese dinero tú me conoces todo el que me conoce sabe que yo siempre he preguntado por el dinero de los otros todo el mundo sabe que me gusta contar dinero ajeno todo el mundo lo sabe es que Manolo lo tuyo no lo ve nadie ni tú te preguntas por lo tuyo ni yo ni yo otra llamada este es el hombre que más llamada le entra cada vez que le entra una llamada en ese celular ok aquí estamos otra vez jodido celular del diablo que se está descargando perdóname pero no le hable así a los vecinos que por cierto John Barry me han preguntado por qué que tú siempre que hacemos lo haces como de una pared de la calle en pantalón porque dime ahora estoy en pantalón largo lo que pasa es que si estoy aquí debajo de esta mata contemplando esto es el búnker de nosotros pues tú sabes que cuando tú le das al gobierno te quieren matar y poner vaina y allá en aire yo siempre estoy en un sitio diferente es cierto que tu celular lo tiene intervenido es cierto sí mandando el palacio intervenido me dijo Frank ¿cómo que se llama? el que te viene el teléfono Frank Cabral te dijo que te tienen el teléfono intervenido intervenido claro yo sí lo estoy diciendo públicamente porque si tú eres del gobierno yo no soy del gobierno ¿cómo que yo soy del gobierno? lo que pasa es que yo oye oye déjame explicar el presidente de la república tiene dos gente a su lado que parece yo hablo con él por whatsapp yo hablo con él ¿qué pasa? yo dije que eso de la multa no se podía era un irrespeto al ciudadano él parece que se puso guapo ahora un juez dijo que no pues que maten al juez yo dije que darle que darle el 30% a 5 abogados tú vas a buscar 800 millones de pesos que tiene fulano que se robó de eso hay un 30% entonces ¿para qué le vamos a rescatarlo del pueblo si se lo vamos a repartir a 5 gente? cada institución tiene un departamento jurídico agarra todos esos vagos jurídicos que están ahí y mándalo a la calle porque ahora de que la casa no la encuentra nadie y los que se robaron la gente no se saben de tan nada ni que la casa la están moviendo y los apartamentos en camiones no hace no hace José tú tienes una guerra con la corrupción está bien yo te apoyo pero tú no te puedes poner guapo señor presidente que por cierto hablo ahorita y ponerte guapo porque una gente te diga que mire que John Berry no lo que pasa lo que está bien yo soy amigo de él y lo que está mal yo también lo voy a decir ¿qué me contó eso? que me quitaran la publicidad del banco del banco de reserva esos comentarios y que vamos a analizar pero se lo dejan a todo el mundo solamente era con John Berry que por cierto el administrador es mi amigo yo sé que me va a dar eso ya después de entrevista él me va a dar bien claro que sí este es un gobierno que incluso no mira banderías políticas para colocar la publicidad le está colocando la publicidad a los medios de comunicación que se acerquen que lleven una oye oye no no tiene que saber hablar lo que son del PRM están cerrando los programas no le han dado un anuncio aquellos que eran bocinas de los gobiernos del PLD eso lo tienen todos ok eso dices tú tú tienes dime cinco bocinas a las que le siguen colocando la publicidad el hijo de César Medina sigue donde está Eury Cabral sigue donde está Martín Esposo sigue con la misma publicidad y ahora el hermano de Candy acaba de ganar una baila de 400 millones de pesos en educación el que dicen que que robaba y que era otro pulpito y era de todo explícame explícame que me lo expliquen ¿cuál de los hermanos? o Montilla no ¿cuál de los hermanos? Montilla ¿qué ganó? o Puntilla ¿qué ganó? o la la tabla en educación entonces yo te pregunto óyeme John Berry ojalá esa puede ser una declaración tuya tremendista pero que no es tremendista yo te voy a mandar porque tú siempre oye oye tú estás en ese bun que tú no sales tú pones a la gente a hablar y tú no sales de ahí porque tú no vas ni al supermercado entonces para una cosa es mal y para otra es buena yo tengo que decir lo que está mal el jefe de la policía dice aprieten voy a meter precios que suba un video pero que eso no son actores mira yo estoy hablando con un actor esa golpiza que le dio el policía hace 6 años y está el video fue una golpeada de verdad y cuando hablan como tonto ese jefe de la policía es un tonto ese señor acaba de decir que va a reprimir y que sean más enérgicos los policías el presidente hoy creo que va a anunciar la destitución de él tiene que anunciarle porque aquí vamos a hablar claro Manolo John Berry tú has podido hablar con el presidente de manera personal o no personal no no yo hablo con él por whatsapp pero personal para hacerle llegar esas inquietudes tú has podido no se la hice llegar eso es lo que quiero decir se le hice llegar y lo tomamos mal porque el único hombre que trae un cambio y se siente mal porque yo denuncio la corrupción que puede haber en este gobierno él se siente mal para ti hay corrupción en este gobierno pero cuando tú le has dado consulado a una misma cama general no hay corrupción ¿cómo así? cuando en una familia hay cuatro consulados no hay corrupción ¿qué es eso? ¿en qué consulado hay cuatro? no tranquilo que son para mí y no puedo hablar no pues en acá entonces tú eres cómplice de eso no es que aquí no es que hasta tú eres cómplice pues tú no se espera no lo dijera no porque yo no lo sé yo no sé quién porque tú andas buscando el morbo de la noticia pero no hermano hermano es lo que yo busco es responsabilidad porque eso decir genérico hay corrupción pero también perdón ¿qué es lo que se hace? con la familia de tanta gente no con estas declaraciones vamos a someter ministerio público sometan a John Berger y que me sometan cuando yo digo que hay un robo con los cuartos de la multa que me sometan que me sometan ¿a dónde debe ese dinero? ¿cómo está actuando la policía para ti con esta pandemia? no la policía está cansada hay policías honestos hay policías serios pero hay policías que se están llevando me dijo uno son cinco diarios que me llevo John Berger se están robando el wiki ellos llegan a un sitio y hay Brugali no le ponen la mano a Brugali a Barcelona díselo es el wiki las neveritas la plática que se llevan cuando tienen hielo no se llevan las que son de esa de vaina o tú no sabías que aquí la mayoría de colmados le están pagando a los coroneles para poder vender bebidas a tu asola tú no lo sabías que los jefes de los lugares y él no quiere que digan eso el jefe de la policía él quiere que digan que él está bien usted está mal hermano John Berry ¿de dónde tú te nutres de informaciones para producir tus programas que son de comentario de análisis político? yo soy un tipo que estoy perdón usted me hace esa pregunta cada vez que me entrevistan yo no vendo droga no 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 yo tengo una empresa yo tengo una empresa no entendiste la pregunta a ver ¿por qué? porque estás acelerado estás prejuiciado conmigo que yo sí soy tu amigo y te ayudo y te estoy pagando un psicólogo y todo y eso no lo digo porque no lo debo decir pero me obligaste a decirlo John Berry yo te pregunto es ¿de dónde tú te nutres en términos de información para producir tantos programas de política hay información no estamos hablando de dinero ah ya te entendí entonces el psicólogo que tú me estás pagando te está robando tu dinero porque me ha dejado bruto tú tienes recaída es que está fajado está fajado búscale uno al amigo también que lo necesita mira dale las informaciones te llegan una vez me llamó una persona y me dijo John Berry hay una persona que está siendo buscada y yo llamé a uno de los cuerpos de la policía y a los 20 minutos un intercambio de hispanos y matar a esas personas la gente me llama la gente cree en mí la gente te da información porque aquí hay un medio de comunicación no es tú hablar bonito es la información que tú presentes al pueblo dominicano yo estoy hablando del 30% decía que eso era un fiasco que no se podía pero tuvieron que esperar que lo dijera Alvarito porque está en la Z entonces si Alvarito le difundieron ese 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 comentario hay cosas porque yo ando en los barrios tú me dices a mí que cada vez que yo estoy tengo una pared en un barrio yo estoy hablando contigo en un barrio gente que hasta ahora no han comido ninguno de los que están al lado mío tienen los labios cenizos pero ¿por qué no han comido? si tú haces planes sociales ¿cómo que tú no le das comida? entonces tú ¿a dónde hay comida? aquí la gente está comiendo una vida al día en este país ¿cómo es? aquí la gente está comiendo aquí oye por decreto se quitó tres comidas aquí hay una entonces lo que está mal yo tengo que decirlo un plan social cerrado ese plan social está cerrado el de aquí tú lo has visto en diciembre por cierto felicito a los comedores económicos que se están trabajando el plan social de tu tío de tu primo ¿de cuál? tu primo ¿tú estás de acuerdo con lo que han pedido que Tony Guavas renuncie? él no puede renunciar oye ¿por qué no puede renunciar? la diva su hijo le dio 96 millones de pesos en el 6 en el canal 6 educación ¿por qué no hablan de eso? él hizo lo que tenía que hacer tú no ves que le dejaron la parte dime cuánto le pagaron a los canales por pasesos a conciertos virtuales ¿qué era que le tocaba a la diva? dile que cuánto pagó Tony no se hace vivo de FN porque Tony es un tipo a veces terco porque yo te voy a decir la cosa él le robió 53 millones ¿a qué buscó el Mario de Miriam Cruz? ¿a qué lo buscó? yo me senté con él el día antes es más yo le comuniqué al presidente presidente puede pasar esto y esto o sea él está viendo esto porque lo ve y le posa entonces yo estoy defendiéndolo a él Tony Peña agarró el Mario de Miriam hizo uno catar una vaina de artista pero ahí hay uno que vive en Nueva York que ese tiene más de de 20 años que no le pone y le dieron un millón de pesos entonces hay cosas en la vida que están mal porque Tony presentó todo el mundo vio los conciertos pero Tony no es músico debió buscar una comisión a Mucaba debió buscar esas personas que se dedican a eso porque de barrio y de orquesta señores cada orquesta los Rosarios le dieron tantos millones de pesos mi amigo Rafa yo lo quiero y lo amo pero habían otras orquestas de artistas que necesitaban ¿cómo tú dejas a Nelson de la olla que tiene una olla del diablazo? no a Nelson le dieron a Nelson le dieron ¿qué le dieron a Nelson? sí yo hablé con él y sí él recibió recibió ah bueno oye ese malísimo no debieron darle nada tú no estás diciendo que había que dar no porque tú me acabas de decir que yo me fajé y que le dieron y hable y hable en favor de ese muchacho tú me decís no llamó para decir me dieron sí a él le dieron pero ¿por qué tú ahora echas para atrás? tú pediste que le dieran que a él le dieron claro pero no a él a muchos artistas hermanos aquí los artistas dan pena en la calle mira los comediantes ¿qué hubo para comediantes? no no locutores no hay que hablar de eso pero comediantes dime realmente ¿cuáles instituciones del estado te han seguido te han estado apoyando en tu proyecto? ¿cómo que ninguna? ninguna yo estoy en pleito no sea mal agradecido pero dime cuál yo te pregunto yo no sé ahí me mandó la alcaldesa me mandó un contratito lo vi pequeño le dije alcaldesa en otra ocasión la campaña de yo publicitaria ella ve esto ¿quién? y yo te puedo decir si se me lo hago mentira de mentirme la alcaldesa le mandó un contrato no no en otra ocasión educación mandó un contrato en otra ocasión y se lo devolvimos ¿y de cuánto era que tú lo devolviste? 40 mil pesos me mandó educación para todo mi programa yo no puedo aceptar eso hermano y me siento mal y me siento golpeado por el ministro y por el presidente de la república independientemente independientemente que yo no lo apoyara abiertamente porque ustedes lo que no saben fue por arriba que ustedes me veían del otro lado y por abajo o sea tú estabas jugando en la dos agua hay que tener doble tiro porque si no se quema la casa si hay un subón de luz y Luis no sabe John Berry dijo la Tora me dijo a mí en una entrevista que en en este asunto hay gente que dice bueno no lo siempre menciona los 100 millones bueno porque sigue latiendo esos cuartos se perdieron pero dijo la Tora que Tony Guava puso como condición que le sacaran una tajada grande para repartir ese dinero no porque que lo que la Tora habla no lo cree nadie en este país yo soy enemigo de esa mujer yo te estoy contestando porque no tengo tema ahora mismo y como quiero perder un poquito este minuto la estoy mencionando lo que pasa es que ella no pudo ser parte de eso y ha desacreditado porque ella tiene la prueba que agarre y que someta a Tony la Tora lo que le va a buscar es un buen toro tú dices que la Tora no tiene credibilidad para ti para mí no tiene credibilidad ¿por qué? porque yo porque son infundadas lo que ella dice porque ella te agarra y te hace una crisis con una gente oye yo soy enemigo de esa mujer del diablo yo lo que soy de esa mujer del diablo ¿por qué sabes a la mujer del diablo? ¿por qué menciona a la mujer? yo te voy a mencionar periodista los temas de ella son personales pero la gente que tiene una vida tiene esto pero óyeme te voy a mencionar periodista y tú me vas a decir si para ti tiene credibilidad o no bien Uchi Lora tiene credibilidad pero pa' un lado ¿cómo pa' un lado? pa' un lado tú sabes lo que te quiero decir no yo no sé dime tú ah no yo no sé no eso dice Johnny Ventura en un disco Zapete es un tipo serio Zapete un tipo serio lo respeto a Zapete muy bien muy bien que fue vocero de la policía nacional sí pero él explicó como normal un trabajo normal está bien Ricardo Nieves doctor Ricardo Nieves el más serio de todito tú también ese es el más serio de todito seguidor mío Alicia Ortega seria bien muy seria tú vas bien es que aquí perdón es que perdón aquí todo tiene un precio en este país vuelvo y repito aquí somos todos serios pero todo tiene un precio no no tú no eres serio déjate de eso tú no eres serio bueno está bien ah no te apura ah no pues entonces ninguno de ellos son serios porque los serios son los que se dañan tú no has oído eso que dices tan serio que era ok ok Altagracia Salazar excelente dama excelente comunicadora sí estamos claros vamos bien hasta ahora está claro el día el comunicador Rafael Guerrero él toca muchos temas que a veces no dan con la verdad no no dan porque los temas que él usa son temas de un solo ámbito o narcotráfico o muerte o asesinato entonces ese tipo a veces tiende a decir bueno esto me está diciendo esto yo he visto que él ha hablado de personas que todo lo que ha dicho es mentira yo lo he visto no digas eso un hombre serio yo lo conozco pero que yo te estoy diciendo es que no es tranquilo yo lo llevo para el programa él va para el programa pero hay cosas que él dice que son mentiras muy bien perfecto dime ahora tú los que para ti no tienen credibilidad yo te dije los que entiendo que sí dame ahora tú los que no tienen credibilidad para ti bueno lo que dice Eury Cabral para mí no tiene credibilidad sigue para mí tú me estás hablando de mí no sigue sigue Núria Piedra tiene credibilidad no eso ya lo sabemos es lo que no tienen ya hablamos de lo que tienen para ti lo que no tienen sigue Martín Esposo a veces se va como que como que no es verdad lo que dice sigue Caminero tiene credibilidad ¿cuál? ¿el chiquito que está conmigo? sí tú estás relajando yo te pregunto Marco Caminero el periodista que trabaja contigo digo ¿cómo es? Caminero Rafael Caminero Rafael Caminero ¿tiene credibilidad? a veces a veces tú eres un hombre con credibilidad en este país tú entiendes ¿tú sabes por qué yo tengo credibilidad? ¿por qué? porque yo no mido consecuencias para decir la verdad de ningún sinvergüenza de este país ahí me llamó Wellington en el DINAPA por una cuestión que hizo ahí una ¿cómo se llama? una licitación y lo que cogió fue que me bloqueó y me dijo te bloqueé ¿por qué? un funcionario y yo le mandé una carta solicitándole a través de la información pública que me diera quienes tocaron esa licitación y por eso se puso guapo y guapo se puso y que esto y que los otros ¿tienes que hay funcionarios que no están actuando con transparencia? yo le dije al presidente el presidente se puede equivocar y por equivocar se no cae preso hay funcionarios que él sabe que no están realizando la labor por lo que están ¿cuáles? ese de salud pública hace rato que yo lo había votado ¿cuál más? ese hace rato yo el que está en salud pública lo había votado ¿quién más? la que está en los comedores en el plan social no ha hecho nada dijo que tenía que había robos que había de todo que se llevaban unos dicos duros y la que se llevó eso no hay en la calle hoy va para la playa y yo voy a ir para la playa ahorita hoy lunes oye para la playa y vaya ahorita ¿quién más? ¿cuál es funcionario? mira mira Neney Cabrera lo está haciendo bien con eso de la tarjeta sí, sí debo decirte el jefe de la policía no lo está haciendo bien porque él no se lleva ok TEN de Santiago está masacrando a la ciudadanía ese de Santiago que tú no sabías que él es nuero del jefe de la policía ¿cuál de Santiago es nuero del jefe de la policía? TEN el jefe de la policía está casado con el hijo de TEN de Santiago por eso no lo quitan porque el pueblo no lo quiere ok dime ¿qué fue lo que pasó con el errático equivocado allanamiento supuestamente a una propiedad de Abel Martínez que después se aclaró es que es un lío entre es que es un lío entre peregrinos ¿cómo así? ¿qué pasó? porque el fiscal es peregrinos y el peregrinos es una vaina de ellos un chisme de patio que tienen ahí entre hombres entre falda y vaina eso es una cuestión que él está aspirando a la presidencia de la república precandidato y entre ellos eso eso oiga me lo digo al país el gobierno no tiene nada que ver con esa vaina mira que estoy encojonado por Luis pero el gobierno no tiene eso es una vaina entre bochincha entre ellos ok entonces John Perry ¿qué fue lo que pasó según tus informaciones con la persona que persiguieron a gente de la DNCD en la plaza se montó en el vehículo se fue después el vehículo chocó pero él logró irse como quiera ¿qué fue lo que pasó ahí? si tú te he informado si no te he informado no me di parate mira a esos individuos a esos individuos se les venía dando un seguimiento ajá porque ya de adentro le habían dicho porque es que el problema es que adentro hay santero de la dirección santero el que le informa en el bajo mundo se llama santero entonces ya le habían avisado entonces cuando llegan es que se presente el impacto porque habían que sabían y otros no sabían porque es que yo quiero que tú sepas una cosa que mira la dirección nacional y control de drogas el DICRIN ¿por qué que tú tienes a un director de la dirección que policía y la droga entra aquí por agua o por aire agua o aire es un guardia que tiene que ver con vasta experiencia porque es que el presidente le ha entregado el DICRIN en la dirección y ahí se vende la gente agarraron 500 kilos y después era jabón oye eso 500 y era jabón agarran una droga en la romana que eran 3 kilos y cuando llegó a la dirección era un tabaquito entonces él tiene que escuchar porque mírame tú crees que cada vez que yo veo que me le ponen droga a un joven en la calle que salen a buscar tú sabes por qué a ver no le metían droga porque a ver si otra gente le ponen droga es porque era a ver y yo estoy en contra cuando nuestros jóvenes cuando aquí se le levanta mire ese muchacho se presentó el supuesto capo que estaban buscando Victorino lo presentó y dijo aquí estoy véngame a buscar no lo busco nadie porque eso era un bochinche un bochinche entre ellos y la dirección participó en ese bochinche tú vas a ver lo que va a pasar el lunes con la comisión oye 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 el martes mañana porque hoy lunes que estás reunido tú vas a ver lo que va a pasar van a quedar todos detenidos los que fueron y el fiscal puede que hasta la vista porque que hermano hermano yo te voy a decir una cosa cuando la ciudadanía le pierde respeto a las autoridades eso es grande eso es grave pero un abogado dijo que Abel tenía toda una cadena de supermercados en Haití es que toda 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 información mal infundada tráigame la foto tráigame la documentación porque por eso que aquí hay mucha gente muchos abogados que viven hablando disparate hermano si usted va a decir que Abel tiene esto usted presenta la prueba mira Abel tiene esto Abel tiene otro que tiene Abel Abel tiene tiene eso ahí alquilado esa casa tiene 12 años 13 años con esa casa es un problema entre ellos partidario tú le acogió ¿tú le acogió cuarto a ver? yo fui la entrevisté a Santiago llevé una móvil le dije a Caminero aquí cuadramos y cuando se fue nos dijo quiero llevarlo a cenar digo aquí todo el mundo cenó nosotros nosotros hacemos programas de todos los pueblos tú quieres que te diga una cosa tú entrevistas muchos políticos dile a un síndico dile a un diputado un senador que me ha dado algo que te lo diga por aquí John Perry ¿cuáles son sueltos que coopera que caminan bien? dime hay que decir la cosa positiva ¿pero que suelto a dónde? ¿político aquí? sí ninguno esa gente le van huyendo a la gente esa gente no camina entonces entonces tú sostienes tu empresa del empresariado privado no exactamente yo me manejo con los propios hasta ahí te quería llevar para desenmascararte exactamente tú vas a decir ¿cuáles comerciales tú tienes de la empresa privada que tú no lo tienes a ti te mantiene el Estado tú tienes tú tienes que ver los apartamentos los hoteles que nosotros anunciamos tú tienes que ver los documentales que estamos haciendo que tú no ves televisión tú vives metido ahí tú vives llevando vida ajena ahí porque parece que tú no tienes mujer si tú tienes mujer tienes que estudiar porque tú lo que vives llevando vida ajena tú quieres saber a dónde tienes que llegar se te ve tú eres la maldad hecha ser humano tú oye tú sabes por qué yo estoy aquí porque yo quería hoy botar el golpe y hoy lunes amanecí sin ni uno déjame poner que te hombre yo tengo un artista y está pagando cuatrocientos mil pesos ahorita por un recorrido que estoy dando en los programas que tú estás que tú estás pagando cuatrocientos mil no entiendo por qué no, no, no el padre está pagando un artista desde España por un tool porque mi empresa hace eso al papá tú lo mariaste con cuatrocientos mil no, lo marié no este hombre le ha perdido el respeto al dinero qué vecino que te mantiene con un artista cuatrocientos mil no, pero ve acá yo te voy a mandar todo donde ha salido los programas que tiene que ir yo tengo que hacer un tour yo no tengo una maquillita vamos a decir una cosa mándame cincuenta mil pesos de eso para yo de qué de los cuatrocientos a la verdad que tú eres burlón mírame tú en la otra vida en la otra vida viste un asesino un sicario un hombre malo violador de todo coño pero este hombre se burla de la gente oye que le mande cincuenta mil pesos de los cuatrocientos mil que te dieron pero mijo yo tengo una empresa yo pago impuestos papi yo pago seguridad yo tengo yo tengo una empresa ¿cuánto empleado tú tienes? tú no tienes gente ahí ¿cuánto empleado? tres empleados tú lo que tienes es que las ochetas es el único que tú tienes las ochetas secretaria productora le quité al coordinador a José Luis le quité a José Luis a Giorgi los sábados trabaja conmigo le tengo camarada profesor no hablo mentira que usted no trabaja conmigo yo a usted lo ayudo que usted no trabaja conmigo para ahorita decir conmigo pues vea que usted va a venir relajado en una entrevista que trabaja conmigo para ahorita decir que trabaja conmigo mira yo tengo una empleo de casi 19 personas ahí en la empresa que somos amigos somos hermanos ¿cuáles condiciones? con su cuarto espérate tú no sabes lo que yo te voy a preguntar bajo cuáles condiciones económicas fue la negociación tuya con Emilio Ángeles para que él pase a trabajar contigo Emilio busca dinero Emilio busca dinero Emilio Ángeles busca dinero Emilio Ángeles acaba de comprar una casa ahora mismo casi de 15 millones de pesos ¿a dónde? ¿eh? ¿a dónde? porque Emilio no es pica pica es Paco Fil ¿y de dónde él sacó esos cuáles? pero Emilio es un tipo que te busca una cartera Emilio anda con una cartera de anuncio ahí Emilio es un tipo que la gente que se mueve a nivel del empresariado ah pues al revés fuiste tú que lo son sacate para jalarlo para que te busque anuncio para tu programa no yo no es que yo voy a venir todito para acá yo tengo a pareja que era el coordinador de allá míralo aquí que está conmigo entonces te le acercaste a Emilio como sabes que imagínate cuando se te besan esos depósitos de ese programa tú vas a necesitar perdón Emilio y Pachá son enemigos ahora aquí somos compadres y no queremos matar todos parejas aquí somos todos compadres aquí no queremos matar todos vengan a mí a decir lo que tú te paso a pareja para que se siente aquí no porque él me está diciendo lo que yo diga como que ahora háblame de tu de tu relación con Danilo Medina cómo está eso mal mal ahora me dio que no había un peso me dio me dio que no había un peso es que él no tiene dinero es el saludo de la presidencia hermano yo me dejó el banco de reserva y una cosita que tenía que era cosita cuánto te daba el banco de reserva 700 mil pesos 700 mil pesos mensual te daba el banco de reserva sí por cinco programas ah pues no está bien está bien si era por cinco programas y ahora educación tengo este canal que se está viendo en el 351 brechea tv me dejó afuera estoy chillado con el ministro pero vengan pero Emilio digo perdón pero te están apoyando pero que tú no oye que mandó un contrato de cuarenta mil pesos tú lo coges pero tú no dices que eso te lo mandó fue la alcaldía no también la alcaldía es que yo no lo acepto porque ese no es mi negocio te lo mandan de cuarenta mil porque porque dice que no hay uno me dijo el de educación que aquí no hay uno oye con un cuatro por ciento es barbarazo yo no lo creo yo no lo creo porque él está trabajando muy bien Roberto muy bien no 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 es un tipo serio el ministro de educación es un hombre muy serio el ministro de educación es un tipo serio un hombre muy trampa yo debo decirlo yo estoy quillao porque tengo un canal porque al hijo de actual le dio 96 millones porque es hijo de la diva y a mí me dejan afuera es que lo daña es increíble y lo daña no lo daña es que tú eres hijo de la diva eh que me someta la diva es mi hermana milagroso el canal 6 no vale 96 millones ni con toda la familia adentro ve acá yo tengo una empresa yo tengo un canal está bien John Verde no hizo nada pero por lo menos el sobrino del doctor Peña Gómez de esta familia vaya acá hermano oye los golpeos son golpeos John Verde y la lotería dime el director que está ahí está bien lo llamé y me dijo bien bien pero ahora televisión no está bueno y si no es para televisión pero es serio viste que un empleado quiso hacer algo ahí en la lotería y el administrador coño se puso fuerte me gustó esa vaina enércida quiero felicitar los problemas comerciales hermanos que estoy hablando bien es el ministro de obra pública ese es un excelente ser humano está trabajando bien el que lo hace bien lo hace bien el que lo hace mal lo hace mal el que está en el ejército lo está haciendo bien porque hoy lo guarda con fellito en el acueducto no yo no sé lo que está haciendo eso dice que tiene una vaina de ping pong en la oficina y vive jugando ping pong el día entero ¿cómo que vive jugando ping pong? jugando ping pong y Atari tú me estás preguntando yo te estoy diciendo ping pong y Atari pero él no está ahí no está jugando ni ping pong y Atari dime que pasa Atari espérate que estoy ocupado le dice a la gente afuera te atiendo ahora que hay mucha gente cuando tú entras lo encuentras espérate mira ya me sacaste de control John Berry tú que es un hombre bien informado ¿a quiénes tú sientes que le están haciendo o le están por una campañita que tú has notado que lo que están haciendo como una campañita dime no a Tony no 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 a Tony deja tu coto Tony se lo ganó pero no una campañita no hay que oír cuál es la campaña de ahora es campaña en contra para que lo quiten porque querían el cargo hay más enemigos dentro del PRM que de la oposición ¿y quién quería ese cargo? ¿quién? ¿quién quería el cargo? ellos saben los PRM están contentos tanto nombrados están contentos iban a quemar la gobernación el viernes de Santiago están contentos coño que han prestado este lo que te embula este muchacho ok aprovecha ahora ya para han llamado para que el el estado sepa que eso es lo que tú quieres para que tú tu empresa como todos los programas como todos los programas yo quiero mi publicidad porque yo no estoy pidiendo yo tengo un canal es que tu tu canal quizás porque es muy joven todavía un canal pero y que es joven oye 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 si tú defendiste al día de periodista no te dan nada y si lo defendiste no te dan también esto es lo mismo porque cuál es la necesidad si yo tengo programa en la mañana Caminero y yo nos levantamos a las 5 de la mañana hacer un programa encontré la publicidad y quítamela ok porque está que el gobierno es joven ya Luis se le fue un año a él se le fue un año ya 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 le fue un año no fue en el 20 que él ganó en qué año estamos en el 21 todavía pero espérate espérate en qué año ganó Luis pero en qué año en el otro del 20 y en qué año estamos han pasado meses no un año pero está bien en qué año estamos ok pero bien tú lo sabes el 21 yo no tengo problemas con el presidente de la república yo estoy exigiendo un derecho constitucional si le da publicidad por el mundo a mí hay que darle simple y llanamente porque hay que darte a ti publicidad porque yo soy parte del sistema pues sí claro que yo soy parte del sistema tú tienes los números los ratings oye ellos lo tienen ellos lo tienen porque a mí ayer hoy el viernes yo hice un comentario y me llamaron 5 ministros yo te puedo enseñar hay que el celular tengo ahí y le pediste que te colocaran no es que yo no 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 es que mira ahí está el de Litra ese ese baboso que está en el Litra fue a Omar Mendy fue a mi programa y me dice mira ayúdame que encontré todo el falcao le pongo el anuncio tres meses lo llamo ayer y me dice es que aquí no hay nada porque no sirven no sirven hermano a Omar Mendy lo nombraron no grato en los kilómetros no grato en los kilómetros el funcionario más infuncional es ese yo me diría es cierto que tú estás fallando fruto de esta pensión y este estrés estás fallando en la intimidad en tu hogar con tu pareja es cierto yo estoy dando más que nunca hermano venga con esa a mí esta bariátrica me apuesto que eso es a mí hay que oye me hay ñapa que piden que pasa hermano a mí me piden ñapa conmigo no coño yo lo que me habla de ese que si esta estrés en intimidad yo no estoy bien coño pero la verdad que el mundo tú sabes que las redes que están pervirtiendo el mundo mire que pregunta a mí hace ese señor si eso te pasa a ti son tus problemas a mí no además hay una cosa que llama la ayudita la ayudita tú te ayudas no yo nunca oye te voy a confesar ante el mundo nunca en mi vida por los retos de mi mamá yo me he bebido algo estimulante ok ok después y antes de la bariátrica yo con 300 tú te acuerdas una vez que llamó uno al programa y dijo allá donde Robertico yo fui coño en una cabaña y ese hombre era duro pero pero que fue que le di una golpeada porque llevó la cartera yo me vi yo me vi dime una cosa los horarios de tu programa porque que nadie sabe en cual son programas fantasmas que tú tienes 7 a 9 canal 19 cinevisión de 7 a 9 caminero está de 12 a de 11 a 1 de 11 a 12 en el 27 por el horario este perdí el de las 4 de la tarde porque tú sabes que tienen el 27 a las 4 con la cuestión escolar estoy los sábados en super canal de 11 a 1 y tenemos una programación que se ve aquí ya con varios programas en nuestra parrilla de Brechea TV ok y más profundo con Emilio Ángeles ese programa eso se fue tocaron fondo pero era profundo era más profundo y después se llamó tocando fondo ok ahora pero ya tocó fondo no ya no están no están ellos no están en el 27 ya Brechea TV como la gente puede ver Brechea TV como Telenol 359 y otra vez la llamada no no en brome tú porque señores señores hemos tenido esta conversación con John Berry interrumpida lamentablemente eso es lo malo de que tú estás entrevistando a loco miren los resultados gracias John Berry que ha estado con nosotros recuerden que que este es un bando siempre llega bajo el patrocino de The Freedom The Freedom que vive en Estados Unidos que tiene problemas de crédito más crédito y bancarrota como ya no tenemos más nada que hablar con John Berry bye bye John Berry ya lo sabe llame al 1-800-854-3030 1-800-854-3030 de The Freedom bye bye John Berry habló bye John Berry que no me vuelva a tirar porque ya no tenemos más nada que hablar es de lo que es porque me llamó ya no tenemos más nada que hablar